En silencio Ya estás vio No vio los comentarios ¿Vos vio los comentarios? Ahí está Hola, hola Hola Susana Hola, Estela Hola, Juana de Tucumán Hola, Chili ¿Cómo andan, chicas? ¿Cómo les trata el frío? Ay, qué lindo, Tierra del Fuego Hola, Gilla Hola, Andrea, desde Neuquén Hola, Adriana Hola, Susana Feliz lunes para vos también Hola, Edith Sí, Estela A mí tampoco me gusta el frío ¿Cómo andan, chicas? Hola, Norma de Tucumán Vamos a esperar un segundito Que se conecten Hola, Carmen De Córdoba Sí, Anita Hola, Griselda Hola, Sonia De Mendoza Bienvenida Hola, Mirta De Mar del Plata Bueno, para las que no me conocen Estamos transmitiendo en vivo acá en la página de Artística Monitor Mi nombre es Delicia Caballero Soy de Posadas Visiones Me pueden buscar en mi página de Facebook por Atelier Delicia Caballero O por Instagram también con mi nombre, Delicia Caballero Hola, Patricia Hola, María José Hola, Mariela Hola, Marinil Que la tengo en Instagram Bueno Hoy le traje unas propuestas Vamos a hacer intervenir unos frascos Hola, mamá Hola, Cristina Se van a enamorar de esta técnica Yo hice Después les voy a mostrar lo que hice Y hice varias pruebas Hola, Adriana de Mendoza Y la verdad que quedan muy lindos los frascos así, pintados Y lo pueden, digamos, es útil para hacer candelabros Para guardar cositas Para hacer centro de mesas Para hacerlo en Para poner en el jardín En donde ustedes quieran En el baño Así que Bueno, yo creo que ya somos varios Vamos a comenzar Después les indico cómo es el plato Porque no lo vamos a poder hacer el plato Después les voy a explicar por qué Pero vamos a hacer estos frascos ¿Ven? Estos frascos vamos a hacer La tapa, antes que me pregunten La tapa está hecha de yeso Con un molde Si no tienen este molde Después yo les voy a dar otras opciones Para las que tienen frascos Y no pueden hacer con este molde O no tienen la tapa Bien Esto vamos a dejar acá Y vamos a comenzar Primero vamos a trabajar Con las tintas Las tintas, las nuevas de monitor ¿Ven? Estas son tintas indelebles Y bueno Vienen en varios colores Después yo les voy a ir diciendo Los colores Vamos a trabajar Con el rojo Y lo primero que vamos a hacer El frasco Es limpiarlo bien con alcohol Ustedes ya saben eso Que siempre tienen que limpiar con alcohol Bien Yo voy a limpiar por afuera Pero no voy a trabajar por afuera Voy a trabajar por dentro del frasco Igual el frasco ya lo desengrasé Lo limpie bien con detergente Después lo seque bien Le pasé adentro así el alcohol ¿Ven? Con un trapito O con una servilletita de papel Una vez que lo tengo bien bien limpio Hola Cris Voy a trabajar con el barniz metrificable Ustedes ya lo conocen Que es este Después le voy a explicar Por qué trabajo con el barniz metrificable Bien Voy a mojar mi pincel Solamente para dar humedad al pincel Y voy a trabajar con el barniz metrificable Lo que tengo que hacer Fíjense que les va a pasar Porque hice varios frascos Que algunos son rectos Otros tienen curvas Entonces ustedes se van a tomar el tiempo De pasar todo el barniz metrificable Así ven Despacito Tranquilas Y en la zona donde tengo curva Trato de llegar con el pincel Ven Hasta ahí Hasta arriba Todo bien bien Con el barniz metrificable Lo que yo lo hago es trabajar con el secador Porque mi secador es Super potente Y hace muchísimo ruido Y no me gusta Entonces lo que voy a hacer Yo ya tengo un frasco Que ya lo tengo seco Con el barniz metrificable Ven Bien bien adentro Bien pasado todo Y esto lo dejo secar O lo seco con secador Una vez que tengo eso Que lo tengo acá Con mi machete Entonces Acá Esto ya tiene el barniz metrificable Si tienen tiempo Pueden esperar 72 horas Para que cure el barniz metrificable Y si no Pueden hacer la técnica igual Y después lo dejan curar Como ustedes quieran Siempre lo digo Que es mejor Que lo dejen curar bien Pero si están apuradas Quieren hacerlo Ya también se puede Bien Yo voy a trabajar Con este color Con el rojo Que son las tintas Ven Y Lo voy a trabajar Porque no trabajé Con este color Bien Fíjense Voy a poner acá Así Tienen que poner Bastante cantidad Y después Lo que voy a hacer Es tapar Con un plástico Ven Voy a cargar el plástico Ahí Ahí Yo les muestro Cómo tienen que trabajar Y voy a ir tumbando ¿Por qué pongo el plástico? Porque yo quiero que llegue Hasta arriba Que me quede bien prolijo Y si no pongo el plástico Y si no pongo el plástico Bueno Me voy a manchar la mano Y llego bien Hasta arriba Lo que puede pasar Es que bueno Puede haber una fuga Que eso suele pasar Y voy a ir pintando El frasco De esta manera ¿Ven? Lo que tiene Que estuve probando Que por ejemplo Hay algunos Colores La mayoría Que tiene mucho pigmento Entonces con Digamos Un par de manos Ya le queda Muy oscuro Entonces eso también Tienen que fijarse E ir probando Lo puedo rotar ¿Ven? Ahí Esto está Fresco ¿No? Acá yo tengo todavía El excedente De la tinta ¿Ven? Que si quiero Lo puedo dejar así ¿Ven? Que con una sola Pasada Ya El frasco Me quedó Totalmente teñido ¿Cómo seco esto? Eh Son tintas Indelebles Estamos trabajando Con tintas Indelebles ¿Cómo seco esto? Yo le voy a poner Al secador Acá Así Así voy a secar Entonces Le voy a dar Calor al frasco Y va a ir Se va a ir evaporando Se va a ir absorbiendo De esa forma Una vez que yo le hago Toda la pasada Con el secador Que el frasco Le va a quedar caliente Vuelvo a tapar Vuelvo a tapar así Ahí Y voy a volver a pasar Y voy a volver a pasar La tinta Una vez que tengo así Que ya le hice Tres o dos manos Esto que es el excedente Que me quedó Le puedo poner otra vez En el frasco O si no Lo que puedo hacer Si es muy poquito Lo puedo sacar Con pincel Lo puedo sacar Así con pincel El poquito Que me quedó Y con un papelito absorbente Voy retirando Después le seco Otra vez Por fuera El vidrio Entonces ahí absorbe Se va secando De esa forma Porque si pongo así Se me dispara Para todos lados Bueno Una vez que yo termino eso Le voy a proteger Entonces ¿Cómo voy a proteger? Tiene que estar bien seco Y le voy a proteger Otra vez Con el barniz Vitrificable Entonces Voy a cargar El barniz Vitrificable Y voy a hacer En otro frasco Que falta Poner el barniz Vitrificable Para barnizar Para proteger Entonces Voy a agarrar este Que lo tengo acá Y lo voy a proteger ¿Qué pasa si yo No pongo el barniz Vitrificable? Si yo no pongo El barniz Vitrificable No pasa nada Se adhiere Igual al frasco Pero ¿Qué pasa? Si yo lo quiero Proteger Después Arriba Sin haberle puesto Antes El barniz Vitrificable Se va a levantar Entonces Por eso Pongo el barniz Vitrificable Antes Ahí Ven Acá Yo hice con el color Naranja Que es un color Muy bonito Y le mezclé Con el color Sepia Entonces me quedó Más oscuro Pero igual Es la combinación Nada más Pero son todos Muy muy fuertes Los colores Ahí Una vez Una vez Que ya está Protegido Lo que Lo que hice Para darle Otro detalle Al frasco Este Para dar Un detalle Más Al frasco Lo hice Con el adhesivo TAC Entonces Vamos a agarrar Otro frasco A ver Este que está acá Y voy a tomar Un stencil Voy a poner acá Este no está pintado Adentro Pero le quiero mostrar Como yo lo hice Con el adhesivo Fíjense Pongo El stencil Y pongo Una cinta Para que no se me mueva ¿Ven? Bien Entonces Voy con el adhesivo TAC Que es un adhesivo Que Tiene el efecto Mordiente Es un adhesivo De contacto Que es este Este que está acá Y lo voy a hacer Con una esponjita Entonces Cargo el adhesivo La esponjita Tiene que ser Una esponjita Media Media Durita Cosa que Cuando yo ponga El producto Le ponga La carga justa Entonces Cargo Les voy a mostrar Como cargo Cargo ahí Descargo Porque tengo que descargar Ir con la Bien bien justa El producto Para que no se me Filtre Y después Voy a ir ponceando Arriba ¿Ven que ahora está Como muy de moda Los Foy grabados? Bueno Esto Ustedes Con un stencil Lo pueden hacer El efecto Foy grabado Y Lo voy colocando Arriba ¿Ven? Lo voy a poncear Una vez que Yo veo Que me queda Como un poco Muy poquito Excedente Voy a hacer Más presión Para que me quede Bien 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 La La huella Del stencil En el frasco Obviamente Este frasco Ya Lo limpie Con alcohol Ya Porque a veces Por ejemplo Ahora cuando ustedes Hagan el proceso De la tinta Cuando lo estén tiñendo Van a tocar El frasco Entonces Por fuera Ya saben Que tranquilamente Le pueden pasar El alcohol No pasa nada Entonces Bueno Ponemos el stencil Sacamos el stencil Ahí Ven Y les queda La estencia Acá se me filtró Un poquitito En esta parte Pues le habré puesto Un poquito De más Entonces se me filtró Un poquito Eso tienen que tener cuidado Una vez que está oreado Es decir Cuando a mí Yo toco Y no me queda El producto En el dedo Eso significa Que ya está oreado Entonces Voy a agarrar El otro frasco Porque dice Del otro lado A ver si se ve ahí De este lado Tengo El El stencil Con el adhesivo Tac Ven Bien Y voy a agarrar El folaminador Que es este Hola Ivana Ven Ahí Entonces Voy a poner El folaminador Arriba Del Del frasco Ahí Donde puse El stencil Con el adhesivo Tac Y voy a frotar Si tengo un pañito Lo hago con un pañito Si no Lo hago así Con la mano Lo que sí No le rasquen Con la uña Porque si no Después no queda El mismo efecto De brillo Todo lo que yo le digo Es por experiencia Muchas veces Yo le pasé la uña Y No queda No queda bien Bueno Una vez que está ahí Yo levanto El fol Acuérdense siempre De poner el brillo Del fol Hacia arriba No inverso Porque si no Nos le va a quedar Y ahí levanto Ven Y ahí queda La uña del stencil Acá Y acá me queda El stencil Perdón El foil Ven Así Si hay partecitas Que todavía No tomo Entonces yo Vuelvo a poner El foil Y vuelvo A presionar Ahí La presión Siempre tiene que ser Bastante Por eso Ahora yo no traje Un trapito Pero Si no Lo hacen Con un trapito Y les queda Perfecto Porque el adhesivo Tac Digamos Que yo lo uso Para esto Para vidrio Y para Para poner El foil Y para pegar Para pegar El foil Agarra Toma bien Y queda Perfecto El 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 producto Que puse En el vidrio Con el stencil Es el adhesivo Tac Ese es el producto Que puse Que es Como explique antes Es un adhesivo Que tiene efecto Mordiente Entonces Lo puedo Trabajar Con el foil En este caso Lo trabajé Con el foil Bien Una vez Que tengo eso Vamos a hacer Las tapas Entonces En esta tapa Yo Coloqué La pintura tiza De color verde Y le puse El metal En pasta El metal En pasta Que trabajé Es el color Blanco En este Pero yo Les voy a Les voy a mostrar En otras tapas Fíjense Acá es la tapa La tapa De yeso Que la voy a pintar Para que vean Hola Romina Y voy a utilizar La pintura tiza El color violeta Son de los colores Nuevo monitor Para que vean El color Espectacular Que me encanta Este color violeta Entonces Van a pintar Así Todo En la tapa Ya les digo Si no tienen Esta tapa No pasa nada Después les voy a mostrar Otra opción Que pueden hacer Sin la tapa Si no Solamente Con la porcelana Ven Ahí Vieron que lindo Este color Me encanta Este color Violeta Es muy lindo Igual yo utilicé Varias tapas Varios De distintos colores Porque fui Haciendo las mezclas Fui trabajando De esa forma Para ir probando Todos los colores Como quedaban Con todos los colores Bueno Una vez que tengo Esto así Les voy a mostrar Otra tapa Que yo pinté Y lo que pinté Fue en el color Blanco Con una pizca De glacé E hice un color Neutro A mi me gusta También con los colores Neutro Como quedan Metal en pasta Bien Esto lo dejo Por acá Eso Ustedes ya saben Como tienen que pintar Lo pintan Bien Después Me voy a remangar Un poquito Porque voy a Suciarme las manos El metal El metal en pasta Vamos a usar Este que es El bisón Ustedes ya conocen El metal en pasta Son pátinas Que tienen Alto brillo O sea Son pátinas Metalizadas No El adhesivo TAC No es lo mismo Que el multipropósito Si bien Son dos Adhesivos Que tienen Los dos Efectos Mordientes No es lo mismo En este caso El adhesivo TAC No queda En el foil El excedente Queda directamente En el frasco Y entonces Vuelvo a pasar Y ese efecto Pegote Que tiene Lo sacamos ahora Con Yo les voy a mostrar Con el barniz Vitrificable también Porque lo vamos a proteger Pero yo lo que quiero Es mostrarle Como queda El metal en pasta Entonces Cargo El metal en pasta Y yo lo que hago Es ponerlo acá Ven Ahí Entonces acá Saco el excedente De lo que me queda En el dedo Para pasar a la tapa Porque si voy Con toda la carga Se me va a manchar Entonces acá Tengo otra tapa Ven Acá tengo otra tapa Que hice Con el Color blanco Y el color glacé Pintura tiza Glacé Entonces Lo que quería Es mostrarle Como quedaba Con los colores neutros A pesar de que Es color claro Como se ve El metal en pasta En colores claros Entonces Lo voy a pasar Con el dedo Así Porque es muy fácil Lo pasan solamente Con el dedo Cargan Lo van pasando Siempre cuando Tengo poquita carga Vuelvo a cargar En el dedo Y Lo descargo Acá Yo uso Las manos Pueden usar Pincel Si quieren Paso todo Acá arriba Ahora Ahora les voy a mostrar Cómo queda Vuelvo a cargar Lo descargo Y ahí les voy a mostrar Cómo queda Miren Voy a mostrar ahí Para que vean El brillo A ver si se ve bien Ahí ¿Ven el brillo? Cómo queda Ahí Bueno Esto igual Es la primera Capita Que yo le estoy poniendo Le pueden Dejar secar Porque es al agua Es un producto al agua Entonces Lo dejo secar Un poquito Y después Lo puedo volver A poner arriba Pero lo que quería Que vean Es que por más Que sea Un color claro Queda precioso No siempre Tiene que ser En colores oscuros Al menos A mí me gusta Digamos Con estos colores neutros Arriba Ponerle el metal En pasta Y queda muy lindo Bueno Ahí A ver si se ve ¿Sí? ¿Se ve? Ahí Bueno Una vez que tengo El metal en pasta Lo que vamos a hacer Es barnizar Lo que hicimos Con el adhesivo TAC Y el foil Entonces Voy a barnizar Con el barniz Vitrificable Y lo que yo hago Siempre cuando barnizo Con el barniz Vitrificable Le pongo Apenas una pizquita De agua Para que sea Más ligero Entonces Voy a cargar Otra vez El barniz Vitrificable Voy a humedecer Mi pincel Y apenas Una pizquita Que yo cargo Del pincel Voy otra vez Al barniz Vitrificable Y voy a pasar Para Primero Para proteger Lo que ya hice Antes Que es el foil Y para sacar Lo pegote Que pudo haber Llegado a quedar Aunque con el adhesivo TAC No queda tan pegote Entonces Voy a barnizar Y lo que me va a hacer También el barniz Vitrificable No me va a apagar No me va a apagar Ahí Esto lo dejo curar 72 horas Después Si lo quiero Mojar Lo quiero lavar Lo puedo lavar Y adentro También Si lo quiero lavar Obviamente No con una esponja De acero Aunque el barniz Vitrificable Una vez Tuve que pasar Una lija Al plato Para que salga Porque era imposible Pero Con una esponjita Con jabón O detergente Lo pueden lavar Si necesitan Lavarlo Ven Ven que no se va El brillo De este lado Ya lo tengo seco No se va El brillo Con el barniz Vitrificable No opaca Lo que yo hice Con el foil Bien Una vez Que tengo eso Les quiero mostrar Lo que hice Acá En esta tapa Si Es oscura Voy a Sacar la tapa Para que vean Y trabajé Con varios colores Trabajé Con el rojo Con el azul Le puse un poquito Del bisón Que me encanta Como queda Ven Se ve bien Ahí la pátina Tiene Dos pasadas La pátina Porque quería Que se vea Bastante bien Y este Es el color azul Que hice A ver Comentario Ahí Si Parecen acá Es precioso La verdad Que son preciosos Bueno Ese hice Con el color azul Probamos El color rojo El único color Que no probé Es el color amarillo Que no tuve No tuve la oportunidad Todavía De probarlo Pero probé Todos los colores Después Lo que quería mostrarle Era este Que no tiene tapa Lo que si Le hice una guardita Con porcelana Ven Para que se vea Y puse El color blanco También También le mezclé Un poquito Con el color negro El color negro Quedaba bastante Así como oxidado Y para resaltar más Para que ustedes Lo vean mejor Le puse El Nacar Color blanco Perdón El metal en pasta Color blanco Que parece Nacarado Lo que tiene afuera Ven Es barniz Invitrificable Con glitter Por eso Tiene como así Como brillito Ven Esto hice Preparé dos Como para hacer Unos panales Y este utilicé El color naranja En uno Y en el otro Hice la mezcla De color naranja Y sepia Quedan muy lindos Y son El pigmento Es muchísimo O sea Es muy fuerte El pigmento Fíjense que yo Le puse Una sola vez Acá se está secando Y fíjense como queda Ven Si quieren así Sutil Suavecito Lo pueden hacer Una sola vez Si no Lo pueden hacer Varias veces A mi me gusta Que quede bien fuerte Bien Lo que quería mostrarles Eran los colores Este por ejemplo El rojo monitor Que es este Y trabajé El rojo monitor A este le di Dos pasadas Fíjense Fíjense Como queda Y le puse Unas borlitas Como para el día Día del niño También Esto lo trabajé La plaquita Trabajé Con el color Cereza De fondo Y trabajé Con el color Rosa Con este Lo voy a abrir Para que vean bien Con este Trabajé ¿Cuánto falta? ¿Vamos bien? 30 Bien Y la tapa También Trabajé Con el rosa Viejo De la pintura Tiza monitor Ven Y trabajé Con el rosa Para hacer La combinación El mismo color El mismo color Pero Con el rosa O sea Con lo que quedaba ahí Bueno Hola Andrea Por si no le saludé Todavía Y el que me encantó Es porque Me encanta el violeta No sé Me encanta el violeta Debe ser el estado de ánimo No veo El mensaje Bueno Y acá Trabajé Fíjense que nosotros Trabajamos con el adhesivo TAC ¿No es cierto? Bueno Este trabajé con La El adhesivo TAC El El glitter TAC 3D Perdón El glitter TAC 3D Que tiene volumen Por eso Ahora le voy a Voy a destapar esto Para mostrarles Ahí Como ven Ven el volumen Ahí El volumen que tiene Y trabajé Le hice como Unas rositas A mano alzada Porque tiene Tiene piquito aplicador Tiene un piquito aplicador Que yo puedo Justo acá No traje el adhesivo El adhesivo El glitter TAC 3D Esto lo hice hoy Lo coloco Cuando queda transparente Le pongo el foil Lo saco Y ahí me queda La impresión del foil Este es un color azul Que me encanta Bueno Me encanta el azul Me encanta el verde Todo Y esta es la tapa Que hice Con el violeta O sea Le puse el violeta Que es el color De la pintura Tiza Monitor Y trabajé Con el color Violeta Del metal en pasta Primero Este Ven Y trabajé El conejo Que está arriba Le puse Como las rositas Abajo Eran en azul Que es un azul Muy lindo Parece turquesa Trabajé con este Metal en pasta Ven Entonces El conejo Tiene como una Tonalidad Como azul Es medio azul Ahí ven Bueno Estos son Los trabajos Que realicé Con el Con las tintas Y los metal en pasta Van a poder reciclar Muchos frascos Me preguntaron Cómo hice la tapa Esta también Es una tapa Que viene con un molde Y lo hice con yeso Después lo que hice Es decorarlo Con porcelana Le puse el conejito Que es de porcelana Dejé secar Todo muy bien Después Le di La base De la pintura Tiza color Violeta Y después Utilicé El metal en pasta Lo que me gustó Mucho hacer Es utilizar Los colores En pasta Para cada color Eso me encantó Hacer Después Bueno Este que era El gris de paint Que también me gusta Mucho el gris de paint Este si trabajé Con varios colores Pero Me encantó Más Trabajarlo Así Con el color Digamos De base Del color Y el metal en pasta Este lo trabajé Con un verde Que es más clarito Y el otro color blanco Ven Después Este Con el rosa Ven Si queda grabado Chicas Esperen olvidarme Esperen olvidarme De guardar Bueno Y este Que era el blanco Con el glacé ¿Se acuerdan? Que le puse El metal en pasta A Bison Que es muy lindo Y en otro En otro trabajo Que hice Con el metal en pasta Lo que hice Es ponerle también Este color Que es el durazno Este Este color Bueno Que lo vamos a hacer Ya que está Ya que tenemos tiempo Lo que pasa Lo que pasa Que hago Todos los deberes Chicas Para no olvidarme Nada Y no me gusta Usar secador Por eso Hace mucho ruido Mi secador Por eso Lo que hago Es tratar De Hacer como Un paso a paso Y así Nos ahorramos El tiempo También Voy a cargar Otra vez Acuérdense Que yo pongo Acá la mano Entonces Tengo La cantidad Justa Para colocar Acuérdense Que siempre Tienen que ir Con capas Finitas De a poquito No ponerle De golpe Todo Porque queda Muy cargado En este caso Por ahí No se va a notar Mucho Si le cargo Pero Por ejemplo En unos colores Oscuros Si le cargo De golpe Lo que va a hacer Es que se va a notar Que se manchó Entonces Como no quiero Que me pase eso Voy de a poquito Cargando Suavecito Con paciencia Ahí Y ahora Les voy a mostrar Como queda Ahí ven No No tengo El molde De las tapas Igual Están Chicas Están Por todos lados Los moldes De las tapas Hay muchos Que venden Esos moldes De silicona Que tienen Los moldes De las tapas Así ven El molde De eso Lo venden No No Yo lo compré Lo compré En un lugar Que lo venden Online Ahí ven Le puse Este Ven que queda lindo Después le voy a poner Una plaquita Aca Gracias Cris Bueno Alguna preguntita Con respecto Al metal en pasta La tinta Entendieron Todo Voy a ponerlos Todos los frascos Aca Y Lo que me queda Explicarle Rapidito Es el El plato Que hice Si Pueden usar Porcelana Si El tema Es Generar Textura Para que Cuando yo Coloque El metal En pasta Se vea bien La textura Que realza El metal En pasta Bueno Acá les muestro El El frasco Perdón El plato La tengo El frasco Ahora me equivoco Y digo El frasco Bueno El plato Como hice el plato El plato Es un Plato Transparente Lo que hice Es colocar El barniz Vitrificable Primero Colocar Las tintas Con un spray Esfumando Y con el secador De esta forma Fui secando Capa Por capa Por eso Tiene como Ven que tiene Como si fueran Unas vetas Como si fuera Un mármol En realidad Era el secador Que se iba corriendo La tinta Y me iba formando Como estas vetas Ven Después acá trabajé Con el color Naranja Con el color Sepia Y el color Negro Ven Una vez que yo trabajé Vamos a empezar De nuevo Primero puse El adhesivo Tac Puse El foil Después trabajé Con las tintas O sea Puse el barniz Vitrificable Y trabajé Con las tintas Porque si no Me iba a olvidar De decirle Como puse El foil Primero Ahora después Más adelante Voy a hacer Una clase Solo de platos Lo que pasa Que no estoy Consiguiendo Estos platos Que son transparentes Tenía solo Este para mostrarles Bueno Y después Puse Otra vez El barniz Vitrificable Para proteger Las tintas Y trabajé Con acrílico Color Gris Lluvia Y por último Le puse Este que es El color vino Después lo pueden Proteger Con barniz Vitrificable Obviamente Lo dejan Curar 72 horas Y si no Lo pueden Proteger También Con el Tridimensional Que también Es al agua De la línea Monitor Para que Si lo quieren Lavar al plato Ahora Si quieren Hacer Como un objeto Solamente Decoración No pasa nada Lo ponen Barniz Vitrificable No lo dejan En agua caliente Porque puede Llegar a filtrarse Fíjense que Los bordes Siempre tienen Que estar Protegidos Pero bueno Otro día Prometo Conseguir El plato No sé Dónde Y después Les voy a Les voy a mostrar Como se puede Hacer los platos Lo único que es El secador Que hace mucho ruido Entonces no quiero Usar el secador Pero bueno Les voy a Les voy a mostrar Bueno Espero que les haya gustado Por ahí A veces Internet Lo que hace Se despixela Un poco La imagen Entonces Puede pasar Que se despixela Un poco La imagen Que es Internet Así que Espero que les haya gustado Que lo pongan En práctica Y nos vemos La próxima Antes que se me Corte Facebook Bueno Muchas gracias Por estar ahí Gracias Cris Gracias a todas Chicas Gracias a mis alumnas Nos vemos Prontito Besitos Para todas Gracias a todos ¡Gracias!